De gira por Gómez Palacio Durango, el gobernador Esteban Villegas Villarreal refrendó su compromiso con la Laguna de fortalecer la seguridad de los municipios de la región, con la entrega de 20 patrullas nuevas para la vigilancia y prevención a la Corporación Estatal y Direcciones Municipales. El mandatario estatal acudió a la localidad de Gregorio A. García, donde entregó estos vehículos a los presidentes municipales de Gómez Palacio, Mapimí, Cuencamé, Santa Clara y Tlahualilo, que se sumarán a las que la Policía Estatal recibió como parte de la estrategia para mantener un Durango seguro, respetuoso y en paz. Villegas Villarreal reconoció que el hecho de que Durango se ubique en el tercer lugar en los índices de seguridad nacional es el resultado del trabajo diario del compromiso y la entrega de todos los elementos de las diversas corporaciones, así como la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Durante esta entrega, acompañaron al gobernador, la alcaldesa de Gómez Palacio, le Tizia Herrera Ale, el secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, el titular del mando especial Laguna, Óscar Fernando Pastrana Mendoza y el subsecretario de Gobierno en la Laguna, Raúl Meraz Ramírez. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.